Buenas a todos, soy Kubo y bienvenidos a Rust Bueno, 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 gente Rust Vanilla, ya sabéis, la RHD De momento me he conectado yo solo Que tengo que crear mi casa del pueblo Y poco a poco iré diciéndole las coordenadas A los del grupo de RHD Que ya sabéis, República Hispánica Democrática Donde todos los hispanos son bienvenidos para follarse a guiris Y a los rusos estos de mierda Pues ahí, os metéis y les damos plomo, gangan, chavales Estamos jugando en el servidor de Rustafiel Que es un servidor así más o menos Donde a todos nos puede más o menos tirar Latinos y españoles, así que guay Eh, lo dicho Mira, una piedra, necesitábamos una piedra Así que guay Eh, tengo todo Acabo de empezar, bueno, tengo todo Sabéis, vosotros me entendéis Pero bueno, vamos a darle duro, loco Hay un calvo, hermano Un calvo negro, tío Pero bueno, le damos loco Y a ver que sale Madre, mira, aquí hay un calvo, hermano Me cago en tu puta madre, vete pa' ya Un calvo, hermano Me he creado un pico, tío Ya estoy aquí con la pierna Detrás te va un calvo, tío Y abajo, vaya El de la pierna, ¿no? Mátalo No tiene nada, ¿no? Vamos Bueno, 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 gente Ya hemos empezado a construirnos nuestra humilde morada ¿Qué es nuestra humilde morada? Vamos a verla Esto es el principio, ¿vale? Ya iré aumentando Aquí quiero ponerle una trampilla Para bajar aquí A esta especie de subterráneo, ¿vale? Quiero que la gente crea que esto es un fundación, ¿vale? Desde fuera parece un fundación Simplemente parece que es una casa alta, tío Como podéis ver parece que es una puta casa alta Así que guay De puta madre Entramos por aquí Tenemos nada El armario con dos horitas O sea, con nada Ya veis que tampoco me pide gran cosa Un poco de materiales Por aquí tenemos un cofre para guardar cosas Y aquí está nuestra cava Principal, esencial para el Vanela Así que nada Ahora hay que ir haciendo más vainas Y aquí abajo supongo que será Donde más cosas habrá El buen búnker, chavales Vale, vale Tú tranquilo Yo estoy aquí tocado a Ojai Bueno, ya que estoy aquí voy a echarle un vistazo a A Ojai He visto un pavo topetado Disparando A este pavo Hijo de puta Tendiño de tiro Vaya, me cago un día Vamos a dejar vivir Porque estamos a lo nuestro Farmeo Ahí viene un Notas to Confi Toma 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 Hijo de puta Me vas a dar tu lanza Y mi Eh, mi flecha Hijo de puta Ahí Gracias Hola Aquí, hermano Papá, ¿no? Sí Y se para O sea Me lo he puesto a huevo en Notas Te daría algo No tiene nada aquí Es un tieso, tío Hay otro, ¿no? Vamos a por él Vamos a por él A ese le seguimos Hay Tiene cosas Una mata cada vez Oye, me lo doy Con el la que lleva Da igual Su nada Parece Nuggets Aunque corre demasiado Para que sea un Nuggets No, pero si es un Nuggets Hombre, que si es un Nuggets Si va con la piedra en mano Nos hemos apoyado De supermercado Se protege UndNon Vale, no. Voy a dispararte Bye No es un f*** No es sin Podrán Perdón no me lo veas de la hostia cuando me encontré cosas tío como? me encontré aquí en una casa que estaba abierta pues nada tengo un piquito mírale como salta, da saltito, da saltito, da saltito, da dios fue la verdad lo de picazo loco a ver como recupera los 40 de vida mira, te digo, eh mira, y este quien es, este es este, vale que bonito, vamonos a vamonos para la tienda que curioso es este Kelly tío vente conmigo a la tienda tú, colgado ay, yo me siento jalao, y voy a darte bicho por cada vez que den like la habéis matado, que tenía, que tenía tenía mierda tú madre mía, sois unos titanos tío que rápido ha desaparecido el loot de ese cuerpo vamos a practicar, tiro al cazo tío, tiro al blanco dale, dispara, 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 dispara toma, oye, tío, tío, tío me dan a mí, casi me dan eh, mira, un pollo, un pollo, un pollo, loco pollo, flecha, flecha hostia, escopetazo hola hijo de puta tiraco, ah, mírale, cómo no con estos estamos en guerra, gente hay dos pavos, gente, que se están haciendo una casa en nuestro territorio y eso no se permite mierda, has arzado cuando le he dado da igual, rompele la casa antes de que la mejora dale una hostia, una pared han puesto la puerta y todo, tú qué retraso vamos, vamos, vamos dale arco, arco, arco uno menos me has matado a mí, cabrón ¿y yo qué hace? me has matado a mí ya está, ya está, ya está ya está me has matado, levantadme levantadme, cabrones te levanto levanta menos que sí, que sí ¿qué tenía el pavo? un arco mira, mazo de loot cosa buena, a ver, mazo de loot cosas interesantes mira mira, tiene cannabis 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 ¿qué? tira la casa abajo, tú yes ¿qué es esta? no, la casa en la del barrio ¡eh! ¡uy! ¡qué susto me gusta aquí! ¡qué susto me gusta aquí! ¡qué susto me gusta aquí! cuando le digan al lanzarlo al funder me encantan de que por qué ya está, eso no se puede caer vamos para casa vamos para casa ¿qué me da la noticia? ¿qué me da la noticia? ¡es yo! ¡un oso! 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 ¡de los cojones! ¡hey, bro! ¡don't run it, bro! ¡hey, what the fuck! Uy Un puto vaso Ha muerto el negrito Ha muerto el negrito, ¿no? Don't run it Uy ¿Quién es el que estaba viendo conmigo? Yo voy para casa ya Yo estoy buscando casas así Bueno, el pavo ese estaba pegando en una roca, así que guay Esto es para mí No tiene nada el pavo Qué liada Parto polla Bueno, yo tengo que hacer unos recados Así que ya vuelvo Bueno, voy a matarle dentro Yo soy un killer, tío Esto es la polla Oh, me han reventado ahí Señores Muchos, muchos loles Eh Bueno, vamos a construir Vamos a seguir construyendo la casa Hemos matado un pavo que tenía una Thompson Y toda la peca Eh, mira los pavos Muerto uno, muerto uno A ese vamos a seguirle Vale, bueno Va, ya se fue A tomar por culo Déjale Vamos a construir la casa y tal Gente El barrio Es el primer día que estamos jugando con el Weeper Así que ir avanzando Quedan dos semanas aún Mucho trabajo Bastantes clanes Sobre todo por allí Hay enemigos Así y nada Vamos a ver Que nos depara la vida Se ha pillado corriendo Yo andé por el last Vino un tío Y me mató, tío Me dio el lagazo ahí Adiós, el puto Naked Tú que ha desaparecido Julio Adiós, tú es Flash el Naked Puto Flash, hermano ¿Dónde coño se ha metido el cabrón? Ni idea Bueno, pues nada Le han metido una cosa bastante, bastante guapa Para el Rust Como podéis ver abajo a la izquierda Salen los nombres del grupo ¿Esto qué es? Cuando hay una distancia normal Considerada, ¿vale? No muy a tomar por culo Si te vas a tomar por culo ¿Veis? Por ejemplo De aquí a allí Ahí está nuestro compañero Así Ya no hay que estar diciendo ¡Y salta! Eso que parecemos tontos Ahí saltando todos a la vez Para no matar a los Entre nosotros O sea Está bastante guapo Esto Ha sido una actualización De 10, tío Hacía falta hace muchísimo tiempo En el Rust Estoy siguiendo un Nugget Mírale cómo corre Odio, odio mucho Que corran haciendo zigzag ¡Quiero! 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 ¡Hondo! Que se le ha comido el cerdo ¿Qué ha pasado? No tenía nada, tío Y el otro Se ha ido a tomar por culo ¡Oh, dios! Mira Dios, te notas, tío ¡Pues para mí! Se me ha escapado uno, tío ¡Qué rabia! ¡Va, va, va! ¡Ah, socorro! ¡Eso no es una ballesta! Con balleta me dieron también Muerto, Julio Hay que tener ojito ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué maricón! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Papá! ¡Buah, gente! ¡Mirad lo que me he encontrado! ¡Po a mí todo, Jai! ¡Así de la nada, hermano! ¡Qué grande eres, tío! Lo siento, tío Y dame esto también ¿Te lo has encontrado dormido? ¡Sí! ¡Buah! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Qué tenia! Tengo armadura ahí de todo, Jai Es que sé O se le ha caído o algo Tiene que ser algo así No sé Yo sé que estaba ahí En una casa de palos Tío, he roto una muralla Y me lo he encontrado ahí durmiendo Pero sí, qué guay Es que mira que esto Cuando dice el asunto, ¿eh? Nota ¿Qué ves acá? Aquí, hermano Papá, ¿no? Sí Y se para O sea, me lo he puesto a huevo en notas ¿Tendría algo? No tiene nada, tío Es un tieso, tío Pero hay otro ahí Hay otro, ¿no? Vamos a por él Vamos a por él A ese le seguimos Tiene cosas Me una matada a ver Coño que no lo doy Con enlace que lleva Da igual Eso da Parece knuckets Aunque corre demasiado Para que sea un knucket No, pero si es un knucket Hombre, que si es un knucket Si va con la piedra en mano Nos hemos apareado De supermercado Toma Yo voy a dispararte, ¿eh? Bueno, tío Un puto knucket Merci ¿Dónde vas? A ver, apérate la hostia A ver Anda Me he encontrado cosas, tío ¿Cómo? Me he encontrado aquí En una casa Que estaba abierta Pues nada Tengo un piquito Mírale cómo salta Da saltito Da saltito Ah, Dios Fue la verdad Lo de picazo, loco Este lejos A ver cómo recupera Cuarenta de vida Mira, te digo Eh, mira ¿Y este quién es? Bueno, este es este, vale Yo, yo, yo Qué bonito Vámonos a Vámonos para la tienda Qué curioso es este, Kelly, tío Vente conmigo a la tienda, tú Colgado Vamos Ay, yo me siento Le he dado Voy a darte bicho Por cada vez que dé la La he inventado ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía mierda, tú Madre mía Sois unos titanos, tío Qué rápida desapareció El loot de ese cuerpo Vamos a practicar Tiro al cazo Uy Tiro al blanco Dale, disparate Disparate Hostia Copetazo Hola Hijo de puta Tira Ah, mírale Cómo no Con estos estamos en guerra, gente Hay dos pavos, gente Que se están haciendo Una casa en nuestro territorio Y eso no se permite Mierda Mierda, jarta Cuando le he dado Da igual Rómpenle la casa Antes de que la mejora Dale una hostia A una pared Han puesto la puerta Y todo, tú Qué retraso Vamos, vamos, vamos Dale Arco, arco, arco Uno menos Han matado a mí, cabrón ¿Y yo qué hace? Han matado a mí Ya está, ya está, ya está Ya está Habéis matado a levantarme Levantarme Cabrones Te levanto Levantarme, ¿no? Que sí, que sí ¿Qué tenía el pavo? Un arco Mira, mazo de loot Cosa buena A ver, mazo de loot Cosas interesantes Mira Mira, tiene cannabis 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 ¿Qué? Tira la casa abajo, tú Yes Que se está en la casa en la del barrio ¡Eh! Uy Que susto Cuando le hagan lanzarlo al funder Bien, también que por qué Ya está Eso no se puede caer Vamos para casa ¿Qué me da lo que dice? ¿Qué me da lo que dice? Hey, hello, brothers Es de noche, chumbo I'm doing it Hey, what's up Hey, what's up? Hey, yo, un oso I gave you Un oso 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 De los cojones Hey, bro Don't run him, bro Hey, what the fuck Uy Un oso Canón, baby Ha muerto el negrito Ha muerto el negrito, ¿no? Don't run him Uy ¿Quién es el que estaba viniendo conmigo? Yo voy para casa ya Yo estoy buscando casas así Bueno El pavo ese estaba pegando en una roca, así que guay Esto es para mí No tiene nada el pavo Qué liada Parto polla Ok, déjame Bueno, yo tengo que hacer unos recados, así que De abuelo Bueno, mátale dentro Yo soy un killer, tío Esto es la polla Oh, me han reventado ahí Señores Muchos, muchos loles Eh Bueno Vamos a construir Vamos a seguir construyendo la casa Me ha matado un pavo que tenía una Thompson Y toda la peca Eh, mira los pavos Muerto uno, muerto uno A ese Vamos a seguirle Vale, bueno Va, ya se fue A tomar por culo Déjale Vamos a construir la casa y tal Gente El barrio Es el primer día que estamos jugando con el Weeper Así que Iré avanzando Quedan dos semanas aún Mucho trabajo Bastantes clanes Sobre todo por allí Hay enemigos Así que nada Vamos a ver Que nos depara la vida Sabido corriendo Que antes por el last Vino un tío Y me mató, tío Me dio el lagazo ahí Adiós el puto Nugget Tú que ha desaparecido Julio Adiós Tú eres Flash el Nugget Puto Flash Hermano ¿Dónde coño se ha metido el cabrón? Ni idea Bueno, pues nada Le han metido una cosa bastante, bastante guapa en el Rust Como podéis ver abajo a la izquierda salen los nombres del grupo ¿Esto qué es? Cuando hay una distancia normal considerada, ¿vale? No muy a tomar por culo Si te vas a tomar por culo ¿Veis? Por ejemplo, de aquí a allí Ahí está nuestro compañero Así Ya no hay que estar diciendo Y salta Eso que parecemos tontos Ahí saltando todos a la vez Para no matar Entre nosotros O sea Está bastante guapo Esto Ha sido Una actualización De 10, tío Hacía falta Hace muchísimo tiempo En el Rust Estoy siguiendo un Nugget Mírale cómo corre Odio, odio mucho que corran haciendo zigzag ¿Eh? Un dog Que se le ha comido el cerdo ¿Qué ha pasado? No tenía nada, tío Y el otro se ha ido a tomar por culo, tío Oh, Dios Mira Y este notas, tío Ufame Se me ha escapado uno, tío Que rabia Va, va, va Ah, socorro Eso no es una ballesta Con ballesta me dieron también Hay que tener ojito Hijo de puta Ah Que maricón Casi, 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 casi Buah, gente Mirad lo que me he encontrado Pa' mí y todo Así de la nada, hermano Qué grande eres, tío Lo siento, tío Y dame esto también ¿Te lo has encontrado dormido? Sí Buah Qué suerte, ¿no? Tengo armadura y de todo, Jai Es que sé O se le ha caído o algo Tiene que ser o algo así No sé Yo sé que estaba ahí En una casa de palos, tío He roto una muralla Y me lo he encontrado ahí durmiendo Pero sí, qué guay Es que mira que esto Cuando dice el asunto No te Quedo Pa' acá No te